Bueno, Raquel, es claro que en esta situación todos nos tuvimos que acomodar, todos nos estamos acostumbrando a los cambios. Y en este caso también, yo sé que había una rifa, unos sorteos. Bueno, ¿cómo se arreglaron también con esa situación? Bueno, el tema fue... Todavía estamos con ese tema. Los sorteos nuestros empezaban en el mes de marzo, los sorteos mensuales. Nosotros tuvimos hasta la fecha, el sorteo de marzo, el sorteo de abril mensual y el sorteo por pago contado. O sea que tenemos tres sorteos pendientes. Claro, la gente pregunta porque sigue pagando su rifa y yo pienso que le debemos una respuesta a la gente. ¿Por qué? Porque primero ese dinero le va a venir muy bien el que se lo saque para usarlo en lo que quiera en este momento de crisis. Y segundo, porque es nuestro deber entregar el premio. Al no haber loterías y no saber cuándo va a haber loterías, yo consulté con la municipalidad, con el secretario de Gobierno, para la posibilidad de contratar un escribano público y hacerlo con escribano público. O sea que es un sorteo legal, ¿no es cierto? Por lo menos hasta que solucionemos esto y luego si abre lotería seguiríamos como siempre con lo de lotería. Así que estoy a la espera de eso, en cuanto me contesten ya vamos a anunciar por los medios que correspondan. Y bueno, acá seguimos, funcionando como podemos, con mucha afluencia de gente, como siempre, ustedes saben que esta es una biblioteca muy completa. Y ahí tuvimos, tenemos otra cuestión, este año se suspendió la feria del libro. Bueno, no pudimos ir a comprar libros, ustedes no sé si recordarán que en años anteriores nosotros comprábamos 200, 300 libros en la feria, al 50%, lo cual nos conviene mucho. Bueno, ahora la Conavip nos ha, como es, hay una oportunidad que ha hablado con las editoriales y nos están llegando ya los mails, para hacer una compra al 50% por online. Así que es desde el 4 de mayo hasta el 20, así que estamos en estos días para hacer la compra. Vamos a ver, todo es así, viste, se va manejando sobre la marcha. Bueno, Raquel, entonces, para terminar quisiera que vuelva a reiterar en qué horarios la biblioteca está abierta al público, para que no solamente la gente pueda venir a pagar, sino también a renovar o buscar más libros. Buscarse libros, exacto. Bueno, la biblioteca está abierta de lunes a viernes, no los sábados, lunes a viernes, de 8 y media a 1 de la tarde. Y pusimos ese horario de 12 a 1, justamente para si alguna persona trabaja que pueda venir en ese horario. Así que estamos acá, somos la bibliotecaria y yo, nada más, ¿qué va a ser? Tenemos que estar, alguien tiene que abrir. Bueno, les agradezco a ustedes la información, que podamos informar esto. Nosotros tratamos, pusimos cartelitos, dijimos en la radio, pero bueno, nunca está de más seguir con la información. Gracias a ustedes.